Música Y toda suena mi casa Que el aire se abierta un cerco A lo más que trae el viento A lo más que trae el solero Que el aire se abierta Y la linda americanas Que vuelva a salir mañana Música Algunos dicen que el nuevo Solito de castrullos Pero en mi pueblo se llama Solo cuando me grito Que vuelva a salir mañana Grita, grita americana Que vuelva a salir mañana Grita, grita americana Que vuelva a salir mañana Grita, grita americana Quisiera hacer la primera Y le escucharé a mi sueldo Que suene libre su nota Y a cantar Todos los hijos Que vuelva a salir mañana Grita, grita americana Que vuelva a salir mañana Grita, grita americana Grita, grita americana Un tema que cantora De sentimiento de un pueblo Anuncian el nuevo día Libranos de los deseos Que huele al sol el mañana Guitarrita, la americana Que huele al sol el mañana Guitarrita, la americana Suena